El hecho ocurrió sobre las 6 de la mañana de este lunes en el kilómetro 185 de la ruta 9 a 30 kilómetros de la ciudad de Rocha. Viajaban 46 pasajeros de nacionalidad uruguaya, colombiana y ecuatoriana, de los cuales 22 resultaron con diversas lesiones. 15 de ellos permanecen internados en diversos centros asistenciales de Rocha y dos se encuentran en estado delicado. El encargado de prensa de policía, Caminera Rubén Fernández, dijo que aún se está investigando la causa del siniestro. Eso es un tema que se está investigando, se está trabajando tanto a nivel judicial como a nivel policial, determinando los distintos elementos que confluyen en un siniestro de tránsito, lo que tiene que ver con el factor vía, el factor vehículo, el factor conductor, todos esos elementos, se buscan todos los elementos necesarios para un análisis y bueno, el juez actuante es luego quien toma la determinación de las posibles causas que generaron este siniestro. Fernández indicó que el vuelco podría ser producto de una maniobra brusca. No se descarta el hecho también de que hubiera habido alguna distracción al momento de la conducción, pero ya le digo, la velocidad queda registrada a través de lo que es el tacógrafo o sistema de posicionamiento global, por lo tanto, ese es uno de los elementos que sin duda la justicia va a estar analizando. En el momento se le hizo la esperometría. Sí, el control de alcohol dio negativo, por lo tanto, ese elemento, el elemento de alcohol no estuvo presente en este siniestro. Por su parte, el gerente de la empresa, Marco Salosia, dijo a BTB Noticias que habló con el chofer y este le explicó que un viento arrachado y el pavimento mojado presupone que fueron las causas del accidente.